Buenas gente, bienvenidos a 44 Magnum, el canal de armas argentino. Hoy estuve recorriendo YouTube y hay una cantidad de vendehumos terribles. Que lamentablemente cobran, dan clases, dan cursos. Y la persona que toma los cursos cree que le van a servir. Es como cuando uno que sabe artes marciales, que hizo muchos años, ve a un tipo que está vendiendo humo y se nota a legua que está vendiendo humo. Y le hace creer a esa gente que cuando tenga que defenderse le va a servir. Eso es más peligroso que no enseñar nada. Entonces me anote un par de tips que ustedes deberían tener en cuenta para avivarse cuando hay un vendehumo, cuando sabe y cuando no. O cuando es principiante. Y después vamos a hablar de la posición azul. Es una posición estática de combate. Lista para el encargue directo. Cuando alguien toma un arma, antes que nada, como siempre, cargador vacío, no hay cargador, el arma está vacío. Cuando alguien toma un arma con el dedo dentro del gatillo, de esta forma, si gatillo. No, porque ya dijimos que gatillo es lo mismo que cola disparadora, si lo buscás en el diccional. Le falta, le falta mucho. Esto es sinónimo de que no tenés idea de lo que estás haciendo. La agarran de una mesa y ya automáticamente el dedo adentro. Ya sabés que no sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, estás tirando y te llaman y te das vuelta con el arma y barres a la gente que está alrededor, gente que está atrás. También, si lo llaman, lo lógico sería que haga esto. O que deje el arma o que enfunde el arma y se devuelta. Nunca girar con el arma y barrer. Cuando desenfundan y hacen esto, caña de pescar, no sirve. Y es sinónimo de que es inexperto o humben de humo. ¿Por qué? Cuando vos bajás, el arma la tenés que estabilizar hasta focalizar las miras. Si vos, en vez de hacer caña de pescar, desenfundás y desde acá llevas hacia adelante, hacia la línea de tus ojos, llevas hacia la línea de tus ojos, queda ahí, muerta el arma. No tenés que luchar con la subida y bajada. Va de acá a la línea de tus ojos y muere ahí, ¿ok? Segundo. Ahí volvimos, perdón. Un mal grip, estoy harto y cansado de ver a instructores agarrar las armas así, agarrar las armas así, 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 así. Dan vergüenza y ustedes dan clase. Ya expliqué en videos anteriores que el grip tiene que ser de esta forma. Este espacio que queda, este espacio que queda, lo llena la almohadilla. Y el dedo hacia adelante, puede variar un poco, pero este es un grip agarrado desde arriba. Vos no podés dar clase y empuñar de esta forma. De esta forma, no podés, bajo ningún punto de vista, no podés, es una vergüenza. Y la gente compra. ¿Sí? Mal grip. Los cambios de cargador, mirá. El arma les queda abierta, ¿sí? Y el cambio de cargador lo hacen así, mirá. Bueno, están allí, lo dejan caer, ¿no? Apretan el botón, lo dejan caer. El cargador, no lo voy a dolerar porque se me va a romper. Lo dejan caer. Y hacen esto, mirá. Y siguen tirando. ¿Se entendió? No, muchachos. Un buen gesto técnico de un cambio de cargador. Sería esto, mirá. Por ejemplo, un cambio de cargador táctico. Pam, pam, pam. ¿Te quedó la arma abierta? Lo primero que haces es traes el arma hacia vos. La traes hacia vos, a la altura de tus ojos, para seguir teniendo una pequeña visión periférica de lo que está atrás, de un enemigo, de un posible ataque, ¿ok? Sacás, a ver, si se puede apreciar, mirá. Sacás, ¿ves? Sacás. Saco, coloco, cierro y encaro. O cierro hacia adelante. Da lo mismo, ¿sí? Da lo mismo. Este dedo sigue afuera. El gesto técnico sería ese. Tomo el cargador, saco, coloco y puedo hasta tenerlo entre los dedos, si estoy muy apurado en disparar. Si no, lo reservo, si es un cambio de cargador táctico que todavía tengo, municiones, y si es de emergencia, directamente. Lo dejamos caer. Pam, cae. Traigo el arma acá. Si supongamos que cayó. Inverto el cargador, cierro y sigo disparando. Acá, no acá. Como un zombie. ¿Se entiende? Eso es un gesto técnico malo. ¿Sí? El cambiar el cargador de acá es gesto técnico malo. Claro. Terminan de hacer un ejercicio. Bueno, hoy que alguien termina de hacer un ejercicio. Pam, pam, pam. Listo. Termina y hace esto. Y baja el arma y se barren los pies, se apuntan los pies y apunta que está al costado. Eso es terrible. Vos terminaste haciendo ejercicio y pegás el arma al cuerpo. O, directamente, terminaste el ejercicio. El arma se descarga, se libera, se martilla en seco y va a la funda. ¿Ok? Estoy enfundando sin mirar. ¿Sí? Otra cosa es que miren para enfundar, se desesperen. Bueno, esto muchachos, a ver, desenfundar con el dedo adentro, te volaste la pierna. Ha pasado, hay un video de un hombre con un sombrero de vaquero que hace ¡plum! Y se rompió la gamba. No. Desenfundás con... Y acá, por ahí empezás a meter el dedo en la cola disparadora. Acá. ¿Sí? Pero nunca en la línea de la pierna. Y menos apuntándote hacia vos. Jamás. Enfundar, apuntándose a uno mismo. A ver. Perdón, ¿eh? Enfundar haciendo esto. Buscando la funda así. Es una locura, no. Hacia afuera siempre. Hacia afuera el arma. ¿Se ve? Hacia afuera. ¿Ok? O en línea recta. Nunca las piernas abiertas y enfundando. No. Estoy en una posición, pam, pam. Termino el combate y enfundo. ¿Sí? Pero hacia afuera. No hacia adentro jamás. Un gesto técnico que también tienen que tener en cuenta. Eh... Bueno. Eh... Obviamente. Termino el ejercicio. No saco el dedo. No hago esto. Y enfundo. ¿Sí? No. Hago tan, 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 tan. Sin sacar el dedo. Sin sacar el dedo. Enfundo. ¡Pum! Va a romper la pierna. ¿Se entiende? Otro gesto técnico que deberían tener en cuenta. Eh... Termina de estirar. Pam, 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 pam. Trata de enfundar rápido. ¿Para qué? Desenfundar. Se trata de enfundar lo más rápido posible. Pero enfundar. Enfundo lento. Si no hay necesidad de enfundar rápido. ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora. Esas son cosas que ustedes deberían tener en cuenta para darse cuenta quién es un vendehumo, quién no, quién es principiante y quién no. Y hay muchas fans. Muchísimas. Pero obviamente si ves que tira y no pega, no va. Ahí va. La posición azul. Me dicen que esto puede ser posición azul. No. En realidad está apuntando en diagonal hacia abajo. La posición azul es acá. ¿Ok? Es totalmente hacia abajo. ¿Ok? Totalmente hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar así. Por ahí estoy un poco más cómodo. Pero si me muevo hacia los laterales, estoy... Puedo barrer gente. ¿Ok? Entonces yo así me aseguro de que estoy apuntando hacia un lugar completamente seguro. Me puedo desplazar. ¿Sí? Si un disparo accidental se escapa, va a golpear contra el piso a unos 15 grados hacia adelante. ¿Sí? Esta es la posición azul. ¿Te das cuenta? Cómo está la mano. Mirá. Mirá. ¿Ves? Ahí. Se nota cómo es. Y en la boca del estómago un poquito más abajo. Y de acá, de la posición azul. ¿Sí? Con los codos pegados. ¿Sí? Hay tipos que la hacen así también. Tranqui. ¿Sí? Tenés que arrancar y reaccionar rápido. Y cerraste. ¿Sí? Mirá. Tenés que reaccionar rápido. ¿Te das cuenta? Te da el movimiento para armar el grip. ¿Te das cuenta? De acá. Girás la mano y haces el grip. Vamos otra vez. Mirá. Girás la mano y te queda el grip. ¿Ok? Giro la mano y me queda el grip. ¿Sí? Bien. Esta es la posición azul. Por ahí tenés una posición a 45. Posición estática de salida. ¿No? Que levantás y tirás. Pero acá también estamos jugando con el sub y baja del arma. Sul es una posición muy, muy rápida. Lo mismo cuando tenés que reaccionar a alguien y estás con el arma pegada. ¿Sí? O lo tenés que alejar. Estás con tu arma pegada y en caso de tener que usarla sale en línea recta de los ojos. ¿Ok? De acá sale en línea recta de los ojos. ¿Sí? Fíjense que hay muchos instructores que están haciendo la posición azul así. Así no es. En realidad tiene que ser acá. Pegada a vos. ¿Sí? Fíjense todos este tipo de cosas que alguien que está con armas continuamente te das cuenta. Entendés que es falta de fluidez y de movimiento. Pero la gente que no entiende mucho, que recién se inicia, compra. ¿Sí? Cree. Y eso es más peligroso que no tener idea de lo que es manejar un arma. ¿Sí? Nada. Espero que el video les sirva. Que haya sido lo suficientemente claro. Se tocaron varias cosas. Espero que les sirva. Recuerden que estamos vendiendo las fundas Automatic Holter que son estas que no sé si se van a ver. Con tarjeta de crédito en 3, 6 o 12. ¿Sí? Que ya las mostré en otro video. Hay un video que las muestra. Son las mejores fundas del mercado a mi punto de vista. Hoy para uso policial o militar. Este... Y nada. Este... Voy y cosas se contactan conmigo. ¿Sí? Les mando un abrazo. Gente, gracias. Suscríbanse. Copien el link y peguenlo en su Facebook. Háganme ese favor. Así empezamos a viralizar cada vez más. Y cada vez somos más. ¿Sí? Abrazo grande. Se los quiere, gente.